Este domingo es el día del peatón y del ciclista municipal. Los esperamos a todas las personas que puedan participar y quieran participar en familia con sus mascotas. A los primeros 200 deportistas que lleguen hasta la plazuela estudiante, el recorrido desde el parque urbano a la plazuela estudiante, le vamos a dar 200 poleras, van a haber 200 mochilas con sorpresa, van a haber juegos recreativos, donde nosotros invitamos, invitamos a la ciudadanía, invitamos a todos los amigos deportistas que vengan con sus familiares, que traigan sus mascotas, que va a ser una fiesta familiar. El local de Johnny Fernández en cumplimiento a la norma 098-2010, donde tenemos que hacer esta actividad para que los peatones tengan prioridad y siempre estar pendientes de los vecinos, que es lo más importante. Desde el parque urbano de la avenida Argentina, de este lugar, vamos a estar 7 de la mañana arrancando, inscribiendo a todos los que quieran participar, como dijo ya el director, para entregarles sus premios, para que sea una actividad con la participación de todos los vecinos. Es por eso que invitamos a todos los vecinos del Distrito 11 a que participen, a que salgan de sus hogares, a que participen en el recorrido y puedan alentar a todos esos deportistas que están saliendo en este día del peatón para alegrar este día domingo. Gracias. 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 Gracias.